¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! Haciendo cosas raras sin pensar No importa lo que importa La vida dura ya pegó en las madres Haciendo cosas raras para gente normal Reventando el solotito queriéndose matar Ya no importa lo que importa La mentira se pegó en las madres ¡Oh, no, no! 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 ¡Oh, 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 no! ¿Qué es verla? 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 Déjame que te diga que la buena vez Que no soy de nadie Soy un montón de huesos Soy un montón de huesos Un montón de huesos Un montón de huesos Un montón de huesos Un montón de besos Un montón de besos Un montón de besos Vos vas a trabajar Con la cara partida Vos vas a trabajar Y pensando en salta Soy la mosca porteña Tengo un soporte grande Soy la mosca porteña Tengo un soporte grande Tengo un soporte grande Soy la mosca porteña Tengo un soporte grande Soy la mosca porteña Tengo un soporte grande 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 No sé, pero no hay, no sé Si me temo la muerte o la soledad 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!